Pues hubo bombazo este fin de semana mientras todos estáis de vacaciones y sé que queríais escuchar la opinión de Generación MMA sobre ese combate. Joel Álvarez tiene pelea, ya se olía que había combate, no quiso decir nada y al final, Marty Aquiese, ¿qué os parece? Me gusta, me gusta como rival, creo que se pueden dar una buena pelea los dos y por otra parte le veo ganable. Claro, es una pelea dura pero ganable, una buena pelea que puede hacer pero ganable, asumible. Hoy vamos a hacer esa previa, bueno más que la previa vamos a hacer la primera reacción de Joel Álvarez contra Marty Aquiese, este vídeo, esta pelea vamos a explotar mucho más, pero también haremos esa previa más relajada sobre UFC 288, a Yema Sterling contra Henry Cejudo, siempre que digo el número digo a ver si va a ser otro número concretamente, si los expertos no saben ni el número del evento que es, bueno, apá y vámonos. Así que vamos a arrancar directamente con esa noticia que daba Álvaro Colmenero en exclusiva contra Marty Aquiese 22 de julio, evento en Londres, intentaremos estar allí y como dices tú, es ganable, no me gusta, me parece un tipo que va, que es ganable pero que va siempre a ganar y va a hacer lo que sea para ganar, en este caso ha cambiado su tipo de estilo de pelea y ahora lo que hace es derribar y controlar, es horrible como está peleando últimamente Marty Aquiese, pero es verdad que arriba es mejor Joel y finalizando también es mejor Joel en el suelo. Sí, es que a mí me transmite, bueno, me gusta, me gusta esta pelea porque creo que es un perfil bastante, bastante más bajo que un Saruquian o un Tiago Moisés que son gente a la que ya se ha enfrentado Joel, entonces es verdad que este chico es como una bestia física, muy atlético, tiene un juego de patadas así espectaculares, como bien decías, ha cambiado un poco su estilo en las últimas peleas, iba a derribar, es explosivo con los derribos, es ágil, pero creo que Joel tiene más tablas arriba y creo que si le derriba se puede encontrar con las sumisiones de Joel. Él tiene una frase reciente en una de sus últimas peleas que dice, a mí lo que me pasa es que yo no me canso, podría estar peleando horas y horas y eso es verdad, son tres asaltos porque no es una pelea de main event, ni una pelea de campeonato por supuesto y le da de sobra para estar los tres asaltos derribándote y controlándote y solo presionándote. Si Joel Álvarez, como consejo le doy yo, quiere asegurarse de ganar esta pelea, que sepa levantarse del suelo, porque lo único que le va a hacer Mardiaquese es tirarle como sea y estar los cinco minutos por encima, porque encima no tiene ni mucho volumen de golpe en el suelo Mardiaquese, sino que simplemente te golpea y aguanta 10 segundos, te golpea y aguanta 10 segundos para que no le levanten. Joel también tiene un cardio bastante, bastante grande, o sea que eso no le tiene que preocupar. No, pero hasta la fecha no se le ha visto fatigado, ha sido rápido, pero en la pelea contra Damir no le faltó mucho aire y esa era su primera pelea, de las otras es verdad que ha sido bastante rápido y en la de Saruquía en salvo por la lesión, pero cuando una persona anda a falta de cardio, al minuto y pico tú ves que ya está bokeando. Sí, y aquí es un tipo muy atlético, muy fuerte, yo creo que pega más duro de lo que dicen las estadísticas, por la impresión que me da, creo que es un tipo que pega bastante. ¿Y aquí es? Sí. Es que estábamos debatiendo, que tenía ya en las estadísticas, que tiene como, me ponía que hacía 3,33 knockdowns en la UFC cada 15 minutos, que es nivel de el mejor de la historia de la UFC, no es así por supuesto, ha sentado de un golpe en dos ocasiones a sus rivales en sus más de 10 peleas en la UFC, no es un tipo para mí que tenga mucho poder de tirar, solo tú dices que tiene un poco más de fuerza. Yo creo que hace más daño de lo que parece, igual no te tira, pero sí te remueve de estas manos que no tiene tiempo. Yo creo que este tipo no puede, no queda yo, el Álvarez, luego esto se viralizará porque será así, tocamos madera de que no sea, tiene golpes giratorios potentes, eso es que lo tiene, lo hacía mucho en su arranque en la UFC. Sí, tiene un juego de patadas también, de hecho tiene un movimiento súper loco, que es que para esquivar un low kick que le tiraron, salta con las dos piernas y en el aire saca una patada frontal, cuando le tiraron un low kick, o sea, súper loco. Tiene patadas en salto tijera, patadas con giro, últimamente ya no lo hace tanto, pero también tiene una mano derecha potente, es verdad que en la UFC no ha hecho tantos knockdowns, pero en peleas anteriores con la mano derecha… Hace un Pacalem creo que lo sienta con la derecha. Sí, sí, exacto, él se le noquea directamente y no sé, sí que tiene golpes con la mano derecha en su carrera que han hecho daño a la gente, a mí sí me causa peligro. Él sobre todo lo que tiene es un nombre que como te digo se está cargando porque la gente le empieza a buchear ya. Él llega a la UFC y lo que decimos César y yo sobre todo, no sé si ya estás en nuestro barco, Humber, vienes con un físico imponente, con una cresta roja, vienes celebrando tus victorias haciendo breakdance, llamas la atención también fuera aparte de lo que peleas, tenía esos golpes giratorios, pero sobre todo era una persona fácil de reconocer, le veías una vez y ya la próxima vez que le vieses sabías quién era y te acordabas y todo eso. Y arranca bien, tiene un bajón de forma, vuelve a recuperarse, pero un peleador que podría haber salido de la UFC incluso, pero como era un poco fan favorite de estos que se dice por estos giros que daba para golpeo y tal, llega a enfrentarse a un Rafael Fisiev cuando estaba entrando en la UFC. Rafael Fisiev le hace la esquiva a Matrix, él la había hecho en K1 o en Moite o algo de eso, pero aquí en la UFC se la hace a Mar Diakiese y le gana la pelea. Ahí él ya toma la decisión de ir a los derribos, pero coge Rafael Alves, tu amigo, con el entrenador, le guillotina porque le hace una rodilla voladora, se la encaja, Diakiese se va como a las piernas como puede, le hace una guillotina y lo finaliza. Vienen dos peleas muy aburridas de Diakiese en las que hace 11 y 8 derribos sin apenas ningún tipo de golpeo, tanto en el suelo como arriba y en esta última contra Michael Johnson también él quería hacer los derribos, pero no le consigue derribar en ningún momento. Es una pelea un poco dividida, es una decisión unánime, pero que acaba cayendo del lado de Michael Johnson y nos habla de que no tiene potencial para ser nunca un futuro campeón de la UFC este Mar Diakiese, pero su estrategia es muy clara y sí, en el famoso, siempre se lo decimos, Joel nos debe odiar a todos, a todos los seguidores de las MMA que hablamos de esto, el hueco de momento de Joel Álvarez más evidente es el juego de lucha porque quien se ha propuesto tirar le va a tirar al suelo más o menos y Mar Diakiese lo que se va a proponer es tirarle al suelo, entonces hay que ver, yo creo que tirarle al suelo le va a tirar al suelo salvo que impacte muy rápido Joel y se haga muy pronto con la pelea. Si se va al suelo, ¿qué va a hacer Joel Álvarez? ¿Tiene la capacidad de al caer, caer en una posición ventajosa que le pueda llevar a una sumisión? ¿Tiene la capacidad de levantarse rápido? Y vale, te van a tirar tres veces al suelo, pero el resto de la pelea la vas a tener controlada tú de pie. Yo creo que tiene muchas posibilidades de ese juego de sumisiones. Dan Hooker, que no es un gran sometedor, también le coge una guillotina. Entonces, no sé, lo veo como... Es un peleador que a la hora de derribar es que tampoco es muy técnico derribando. Más por potencia que por técnica. Va por explosividad. Como es muy explosivo, pues coge, coge las piernas y hace un movimiento explosivo y entonces consigue el derribo. Y eso normalmente hace que... Como estas fallas a la hora de colocar la cabeza, sí. Exacto. Al ser menos metódico, menos ir agarrando, ir controlando la técnica, sino voy a la explosividad aquí con todo. Descolocas el cuello, descolocas brazos y creo que eso Joel tiene muchas posibilidades de aprovecharlo. Jugará de visitante Joel Álvarez, como pasa siempre. Ese es el problema. Pues si además él quiere hacer una pelea fea y a los puntos, ahí puede ser un problema, tío. Sí, que en vez de que le esté aguchando todo el mundo, que se lo estén aceptando. De todas formas, hay tanto buen peleador ahora mismo que viene de Inglaterra, del Reino Unido, que la afición no va a estar volcada con Diakiese. Exacto. No, pero es local. O sea, no es que esté volcada, pero ante un peleador foráneo van a apoyar al suyo, está claro. Sí lo van a apoyar, pero no creo que vayan a tener un trato de celebrarle el control y qué divertido es esto, sino que igual es una pelea que si ven esto no terminan de apoyar a Diakiese. Puede ser. Además, es verdad que ha dado algunas peleas aburrididas. De hecho, el primer asalto con Dan Hooker está bucheando ya al público porque no hacen nada ninguno de los dos. La de Diakiese, la Borche, me parece que también está controlando y se vuelve aburrido. Es que esas dos peleas antes de la derrota contra Michael Johnson son 11 y 8 derribos conseguidos. O sea, es una insistencia. Y bueno, es que él lo dijo. Yo no estaba consiguiendo ganar de forma constante. Sé que por físico te puedo tirar a la gran mayoría de los peleadores y aguantar la pelea ahí. Y cuando eres tan sincero diciendo que a partir de ahora lo que quieres es cobrar el doble cada vez que pelees… Tiene su lógica. Tiene lógica, claro que tiene lógica. Al final los números nos engañan. Y si va ganando peleas, tío, va subiendo en el ranking… Sí, sí, que más te va que tabuche el público. Tiene lógica. O sea, las matemáticas no te engañan. Dos y dos van a hacer cuatro siempre. Y si tú vas ganando poquito a poco, vas subiendo en el ranking, vas escalando, puede ser un peleador aburrido. Pero ¿sabes qué es lo que le pedimos? No que derribe, que finalice. Pero eso se lo pides a cualquier peleador de UFC, por mero hecho de estar en la compañía cualquiera. Pero luego hay situaciones a las que el tipo dice, vamos a ver, soy un loco de estos que va a tumba abierta, me noquean, a la tercera pelea perdida me echan, voy ganando poco a poco y aguanto. Es que la balanza es muy lógica, hay ganar el doble cada pelea. Claro, cada pelea ganar el doble. Nunca vas a ganar un bono por performance de la noche. Pero vas ganando pelea, vas subiendo en el ranking. Pero ¿sabes qué es lo que puede pasar? Marty Giese nunca va a ser campeón de la UFC. O mucho cambio en las cosas, eso es complicado en esa división. Entonces se puede dar la sensación de que tú sigas ganando y que no vuelvas a competir igualmente. ¿Por qué? Porque hay momentos que si tú acabas tu contrato, tú peleas, no estimula absolutamente a nadie porque cuando peleas contra alguien mejor te sales y porque a los fans no les gusta verte, no les interesa arreglarte para nada. No, yo creo que si has ganado, o sea, no creo que haya habido muchos casos en los que te echen si has ganado. A lo mejor no te echan, pero te invitan a irte. Porque te renuevan. Te renuevan por menos dinero, tú creas una agenda libre y te das cuenta de que a PCL y a Wano a Bellator no les interesas tanto porque eres un peleador horrible de ver. Yo, por ejemplo, yo la… Creo que este debate lo tuvimos sobre este peleador concretamente. Yo creo que lo tuvimos sobre lo de Colby y Covington, me suena. Yo siempre digo que lo que dice Colby de que le iban a echar, yo no me lo creo. No me creo que ganando las dos últimas peleas te echen. No me lo creo. Otra cosa es que te hagan un contrato que no sea tan jugoso como a ti te gustaría. Pero si ganas peleas, aunque sean aburridas, aunque sean un tostón de peleas, no te echan. Es que también cuenta con que Javib no era un tipo que da unas peleones increíbles. Pero Javib estaba la sensación de que podías ganar a todos. Sí, el mismo Jörg Sampier tampoco era un peleador. Tú veías a Anderson Silva y decías, hostia, tío, este tipo… Pero Jörg Sampier, gustándome mucho si fuera a pelear, pero Jörg Sampier era aburrido. Te tiraba y te controlaba, te pegaba, pero no era un… Pero la diferencia es que eso os daba la sensación de que podían ganar a todos porque iban ganando todas. Sí, pero a lo que voy es que no era la mejor pelea a la vista. Ya, ya, pero que si Mardi aquí se estuviese haciendo esto, a Islama Kacheff y lo estuviese ganando, sí que sabría que no le van a despedir, pero cuando se lo estás haciendo a peleadores que no están dentro del top 15 y estás perdiendo contra peleadores que no están dentro del top 15, tu estilo no le interesa absolutamente a nadie. Entonces, cuando vayamos a renovar y tú te creas que te vamos a ofrecer 100.000 más 100.000, te vamos a ofrecer 20.000 más 20.000. Claro, eso sí. Me voy a Agencia Libre y te va a contratar Ovela, Toro, Guano, PFL, con un contrato un poco mejor, pero cuando vean que tampoco eres para ganar tu liga ni nada, pues también te van a dejar que hagas Agencia Libre porque no vas a ganar a nadie. Ahí sí, pero yo soy con César, que te echen, que te digan, no te renuevo, no. Y le dirán, mira, lo que tú dices, yo te invito a irte. No te echo, pero te ofrezco algo que tú no quieres. Y me quedo con la idea de que es un peleador que a pesar de que está siendo aburrido, ya lo tenemos todos en la retina. Entonces, la gente va a querer ver Mardi aquí ese, va a querer ver qué es lo que trae. O sea, es un poco todo lo contrario que estamos diciendo por su estilo, pero sí que es un peleador que todos conocíamos antes de que pusiese ese estilo. Entonces, es interesante para Joel el impacto que puede tener una victoria, sobre todo como suelen ser sus victorias por finalización. Sí, además me gusta este rival por esas cosas, porque es ganable y porque es una imagen un poco de un peleador que llama la atención y una victoria en su casa, en Londres, tal, pues creo que vuelve a poner a… Sin contar las que tú, NFL, Maxim, Radum y tal, o sea, de las de la UFC. ¿En qué posición de complicada está esta pelea? ¿La más complicada era de Sarukian? ¿Alguna más complicada que esta? Este estilo es muy difícil, tío. Este estilo de… Yo creo que por calidad, Thiago Moises estaba más arriba en ese momento. Seguro que sí, pero el estilo de Thiago Moises era más beneficioso a Joel porque son dos strikers. Siendo Thiago Moises un finalizador también buen abajo, pero le gustaba ver pere arriba. Pero estas peleas, tío, que te pueden anular tanto tú… Es que yo creo que por estrategia va a ser más complicada. Es complicado, tío. Joder, pues fíjate que yo la veo como uno de los rivales más asequibles que ha tenido. Es que también sabes qué pasa, que cuando Joel gana a Danilo Beluardo era como que gane cualquier pelea. Entonces nos parecía como algo complicado, encima pasa el segundo asalto, creo, si no recuerdo mal. Cuando gana Joe Duffy nos parecía una pelea muy complicada, pero parecía una tontería. A Jacob Leff, igual. Joe Duffy me parece un rival mucho más experimentado que… Claro, yo creo que todas esas han sido peleas difíciles para el momento que se planteaban. Bueno, la Mirus Magulov es más difícil de la gente que esta. Pero como las solventó tan fácil, parece que eran rivales asequibles. Claro. Entonces, Thiago Moises era una pelea complicadísima, pero le dio una paliza de pie que el otro… Es que no hizo nada. No hizo nada, no le dio tiempo a hacer nada, lo reventó. El paso contra Saru Kian, pero a la inversa. Saru Kian fue fruto también de la costilla, que se quebró la costilla. Es muy doloroso, tío. Así que ya os decimos. Queremos saber vuestros comentarios, queremos saber qué opináis, las posibilidades que tiene, cómo puede ganar a este hombre. Yo creo, de verdad, que van a ir al suelo en algún momento, aunque Joel con lo largo que es, igual pone el escudo con las manos rectas. La rodilla, a lo mejor cuando entra le coge una rodilla. Sí, eso es otra posibilidad. Eso puede ser. Queremos saber lo que opináis y ya os decimos que ya os haremos una previa en condiciones de esas que nos gustan cuando se acerque la pelea. Va a ser complicado porque en principio, en julio, nosotros vamos a pisar poco este estudio. Vamos a descansar un poco para tal, pero nos ha pillado la pelea de Joel Álvarez en julio, macho. Pues desde casa, tío. Qué ganas. Lo haremos como podamos, probablemente sí que estemos en estudio, pero nos tenemos que ir a hablar un poco de ese UFC 288, un evento que a veces parece un eventazo, luego flojea, ¿qué pasa aquí? A mí no me parece un mal evento, tío. Hombre, es un pay-per-view, es interesante, pero primero no sabes cómo va a venir Henry Cejudo, que ahora lo debatiremos. Luego sale esta pelea, Gilbert Banz, Belal Muhammad, que está genial, pero que se ha anunciado con tres semanas de antelación prácticamente. Se nos cae Brace Mitchell contra Mopsa de Bluff, que estábamos todos enamorados de ese combate. Eso me ha jodido. Bueno. Ah, por cierto, tenemos que decir Irene Aldana, se ha caído Jessica Peña de la pelea, Irene Aldana va por el cuarto campeonato de México contra Amanda Nunes. Cuidado, que Amanda Nunes se ha mostrado floja en uno de sus últimos combates. No es nada favorita, pero bueno. Vamos con UFC 288. Empezamos por Aljamain Sterling contra Henry Cejudo. Opiniones, ¿qué pensáis que puede pasar? A mí me gusta esta pelea. Ya me he visto el countdown y la verdad es que… Entonces ya estás enamorada de la pelea. Sí, ya me la han vendido. Lo que me transmiten es que los dos tienen equipos potentísimos alrededor, tienen gente muy metódica, muy trabajadora y entonces me genera un poco de dudas. Es como que estoy 50-50. No sé quién, no tengo una opinión respecto a quién creo que vaya a ganar esta pelea. Por un lado, Henry Cejudo vuelve, pero como él mismo dice, ha estado en activo todos estos años no es que haya estado en su casa, es que ha estado entrenando a algunos de los mejores del mundo, entrenando con Jon Jones, con Willy Zan, con Jameson Figueredo. Y por otro lado tenemos a Sterling, que tiene también uno de los equipos más importantes. Sí, Longo, a Waitman. Entrenando codo con codo con Merab Balisvili. O sea, no sé, me parece que tienen los dos un equipo muy potente alrededor y no sé qué va a pasar. Sobre todo para mí la duda que me queda, de todas las que podrían estar, la que más me llama la atención, es la llegada de Henry Cejudo, como has dicho, se ha mantenido activo. Pero es que puede ser, si llega en el estado de forma en el que estaba cuando se fue, sería favorito contra un tipo que es un asegurador de peleas. Tiene la lucha, tiene el juego, pegaba fuerte Henry Cejudo, como dice Jorge Lera, se las traga. Pero es que igual viene a cobrar el cheque. Yo no creo que venga a cobrar el cheque, pero sí que es una pelea difícil por el tamaño de Sterling, tío. Es que sale en los en vez de, y es que hay una diferencia de tamaño. Y aparte que Sterling es grande, muy grande para la categoría, es un auténtico monstruo. Y es grande y fuerte. Es muy fuerte, es muy fuerte. Y no es un tipo que no tenga lucha buena o que no tenga piso bueno, que el centro negro de Jiu-Jitsu por Maserra. Estás diciendo que al llevar a Sterling que estás asesorando a los que tiene buen piso. Sí, sí, sí. Porque había alguna duda, ¿no? No, pero quiero decir que Henry Cejudo, a priori, una medalla olímpica en lucha, tío. ¿Sabes? Te puede barrer las esquinas contigo del octógono, pero que Sterling es un tipo complicado. No, no, el duelo ahí va a ser brutal. Es jodido. O cual pasa como Usman contra Covington y se pegan arriba y ya está. A ver qué pasa. Si se pegan arriba, no sé yo si aguantará la potencia de Sterling. ¿Tú crees? Yo veo más potente a Cejudo. Lo que pasa es que lo veo con una inmunidad física brutal. Sterling tiene más distancia, bastante más distancia. Yo creo que es mucho más potente. Pero cuando pega a Cejudo, ojo. Es que Cejudo es un estudioso, tío. Cejudo está pensando en la trayectoria exacta que tiene que haber, de dónde viene rebotado el golpe. Encima es que puede asumir golpes castigo para poder romper la distancia. Cejudo es un friki del estudio, de la lucha, y aparte es un competidor nato y una persona que yo creo que precisamente no viene a cobrar el cheque. Yo creo que no necesita el cheque y que si viene, como él mismo dice, es por el legado, es porque quiere estar, quiere marcar su nombre como uno de los mejores de la historia, quiere quedarse como leyenda. Entonces creo que es una cosa de orgullo, que no es un negocio, sino que es, no, no, quiero decir que aquí estoy yo y que... Bueno, él ya va a estar, él es la medalla olímpica más joven de lucha de la historia de Estados Unidos. O sea, sí, la historia ya está. O sea, y es doble campeón. Es doble campeón. O sea, el tipo... Saca a Johnson, a Mighty Mouse, es que no me salía el nombre. Demetrius. De la categoría prácticamente. Él revive una categoría que estaba cerrando, que tenía menos de 15 peleadores durante una etapa, y él es el que la revive con esas victorias. Luego se va al peso gallo y consigue ser campeón. Defiende el título de peso mosca contra TJ D. Lassau. O sea, lo hace todo muy interesante. Hace ese papel horrible de triple cringe y tal, pero que luego nos llama la atención. O sea, de verdad que daba un poco de vergüenza ajena, pero tío, al final estás vendiéndonos un poco la pelea. Sí, le funciona. Mejor eso que la pasividad absoluta y que no hacer nada. Entonces, yo sí que le doy el mérito y yo voy con Gertrude Cejudo. Ojalá gane Gertrude Cejudo, en mi opinión. Y luego ya poner... ¿Y crees que va a ganar Gertrude Cejudo? No. Uf. No. No, porque es verdad que ahora decir que Piotr Jan era el mejor de la categoría después de todos los que le han pasado por encima... Ha sido un tropecillo. Claro, que ya te lo ha pasado de entren, ¿no? Claro. Le gana Sonomali de esa forma. Varysvili le da la paliza de su vida. A Sterling le gana bien. Bueno. Lo que te quiero decir es que creo que es muy bueno al llamar a Sterling, a pesar de... Joder, antes de llegar a ser campeón no nos parecía un gran... Venía barriendo la división, ¿eh? Sí, pero había perdido... Tenía derrotas, dentro de la división. O sea, no parecía un tipo que estuviese arrasando como tal. Parecía que era un buen contendiente. Pero no iba a ganar a Piotr Jan. De hecho, estaba recién una paliza contra Piotr Jan hasta que llegase el rodillazo. Entonces, al final creo que si estás haciendo las actuaciones que estás haciendo para ganar a los que ganas y tu compañero es Valysvili, creo que el nivel de competitividad que hay lo tienes... O sea, estás muy, muy arriba. Creo que va a ganar Sterling, la verdad. Uf. Yo te digo, yo estoy 50-50. Es verdad que me gustaría que ganara Cejudo por el Morbo y por Valysvili después. O Sonomali. Lo que pasa es que el que gana aquí... Sonomali con ese hueco que tiene en la tarea de la lucha se queda tan lejos de esta conversación, ¿no? Sí, es que yo creo que Cejudo lo barrería directamente a Sonomali. O Sterling yo creo que también. Sí. Creo que tiene mejor mentón Cejudo. O sea, si nos tenemos que poner... Fíjate, si el fácil para Sonomali por emparejamiento es Sterling, imagínate lo complicado que la tiene contra Cejudo. Bueno, ya ves. No sé, tío. Muchísimo. Y me ha gustado eso, ver los entrenamientos de Sterling con Valysvili, que el mismo Valysvili decía, a ver, que no me preguntéis más, que no vamos a pelear nunca entre nosotros. Pero si queréis vernos pelear, venir a los entrenamientos, ¿no? Y salían las imágenes de ellos haciendo sparring y es como... ¡Ah! Sterling tirando a Valysvili al suelo. Te imagino que se lo han cogido Sí, claro, la imagen y seis. Pero... Venga, ahora es cuando te tiro yo. Me encantará. Pero, joder, no sé, tío. Mola. Me encantaría estar ahí físicamente, ¿no? Viendo esos entrenamientos y... Vamos a seguir avanzando. Tenemos más peleadores destacados. Mobsa de Blobeble sale el reemplazo de Diego López. Se cae Bryce Mitchell de esa pelea. Al parecer, como se le ha visto que tenía algo morado, puesto... Se la ha destintado el boli, tío. Se la ha destintado. Podría ser como una cura que le ponen a los estafilococos. La verdad que no lo sé. Es una cosa muy normal en las MMA, en los tatamis. Hay ese tipo de infecciones. Si no están limpios... A ver, te puedes pegar alguna infección. Por eso es importante que limpies siempre el tatami cuando terminas. Porque la gente no entre ningún tarán zapatillas. Exacto. Por ejemplo, lo mítico, que por eso no se pisaban los tatamis con zapatillas porque toda la mierda que traes a un sitio donde tú vas a estar rastregando hasta la cara. Sí, me acuerdo de la gente. ¿Te acuerdas en Villa? Antes de nosotros entraba una clase que no voy a decir quién era. Entraba con zapatillas y le dije al tío, Tronco, no hagas esto. Es una guarrería. La próxima vez te cojo la zapatilla y te la meto en la puta cabeza. Aquí he arrastrado. Pero qué diferencia de nivel de Tronco, no hagas esto. Se lo dije dos veces y la tercera le dije, Tronco, la próxima vez que cojo la zapatilla es que nosotros nos revolcamos por aquí, tío. Es una puta guarrería, tío. Es que me parece una... Yo no digo que no te digas otras zapatillas. Si tienes unas zapatillas de gimnasio, de tal, de tal. Claro, tú dejarlas tuya afuera y te pones unas de estas o te luchas o lo que te las pones. Perfecto. Pero si tú vienes de la calle, tío, te estás revolcando ahí, tío. Pisar un tatami con zapatillas de la calle, vamos, es horrible. Que bueno, este igual no ha entrenado un tatami. Este ha entrenado el césped. Este va a estar entrenando ahí en la granja. Matando, matando ciervos abocados, ¿sabes? Lo han pillado de un animal. Seguro. Oye, hablábamos de Moussa Vlores contra Diego López. Yo no le tengo muy controlado. Tendré que prepararlo para la retracción. No, tú tampoco. Ha dicho Dana White. Ha llegado a las estadísticas que tenía y eran bastante buenas. Es su primera pelea en oficina. No sé si, digamos, le toca un miura, como dicen, un toro bastante grande. Bueno, pero lo único que puede hacer es ganar. Es decir, si pierde, era lo evidente. Si hace una buena pelea, le posiciona y si gana, pues joder, subidón. Hombre, subidón increíble. Pero es una cartera para ver completa. O sea, está Marina Rodríguez que hace poco encabezaba eventos. Está en las preliminares más absolutas. Está por ahí Devin Clark contra Kennedy Nsechukwu. Tenemos a Drew Dover que nos encanta verle porque sus peleas son puro espectáculo. Y está en el top 15 ya. Sí, sí. Krohn Gracie está por ahí. O sea, es cartelera para ver entera. Vale, pelea contra... Jessica Andrade está por ahí también. Que se enfrenta contra Jan Xionan, ¿no? Sí. O sea, es pelea también interesante dentro de la división. Pero yo creo que la que nos queda por comentar antes de cerrar el podcast es Gilbert Baird contra Belal Mohamed. Una pelea de la que no hemos hablado mucho porque se ha pactado hace poco. Igual que ese reemplazo de Benel Darius contra Charles Oliveira. Entonces, da para previa esta pelea. No da tiempo. También como somos nosotros con las visitas sabemos que gustaría esa previa, pero que no tal. Así que vamos a hablar un poco de ese combate. Yo soy Tim Gilbert Baird porque me parece que Belal Mohamed es súper mega estratega y eso da peleas menos interesantes. Gilbert Baird es estratega en su justa medida. Sabe lo que tiene que hacer pero va a dar espectáculo. Sí, sí. Sale a intercambiar. Tiene además su juego de suelo cuando derriba. No es un peleador aburrido de solo control sino que es un peleador que pega y que va por la sumisión. Entonces, yo voy con Gilbert Baird también. Creo que va a ganar. Quiero que gane. Lleva tres o cuatro peleas en lo que va de año. O sea, es una locura. Es un peleador que se le ve enfocado que va por el título. Quiere esa oportunidad. Belal Mohamed también se lo ha ganado. Se lo ha ganado y además de que está más metido dentro del equipo de Javi Nurmagomedov es que parece puro de Agastani. O sea, tiene esa forma cuando utiliza la lucha de entrar de una forma muy similar, controlar también con las mismas posiciones. Está mamando todo y aprendiendo a pelear a un nivel altísimo. Ya no es solo el estratega que puntúa, que circula, que golpea, que utiliza su cardio exactamente en la justa medida para ganar salto, sino que a nivel de lucha es súper competitivo. Y además dicen que es un tío súper trabajador que está los 365 días del año en el gimnasio, que está siempre entrenando. Así que se lo ha ganado, desde luego. Lleva una racha de victorias impresionante, pero no ha conseguido llamar la atención un poco de los medios. Y lo está intentando poco a poco. Sí, no es un peleador muy atractivo. Es una pelea porque Gilbert Bruns viene de la pelea hasta de cortar peso hace nada y Belal Mohamed viene del Ramadán, que terminó hace poco. Entonces, no sé cómo les afectará a los dos. Bueno, si les afecta más o menos igual, pues no tiene la pelea. quiero decir que no hay ninguna porque, hombre, debe ser complicado dar peso y entrenar después del Ramadán, que es un mes entero. Bueno, pero si lo hace todo el mundo y están tan acostumbrados, están dando su forma de nutrirse. Sí, sí, se alimentan por la noche. Por la noche cuando cae sol. No creo que tengan grandísimas pérdidas de peso. El problema es sobre todo entrenar. Claro, entrenar o trabajar porque yo con los compañeros con los que yo... Y bueno, y es verdad que pueden hacer este tipo de excepciones de no hago el Ramadán ahora y lo hago el... pero los deportistas creo que no. Tienen personas mayores, mujeres embarazadas... No para saltárselo, para... Sí, para postregarlo. Postregarlo, postregarlo. Sí, creo que es una pelea que depende muchísimo del estado de forma de Belal Mohamed. Si yo tengo que analizar las posibilidades que tiene cada uno, creo que Gilbert Bans pega más fuerte. Es más fuerte, yo creo que es más fuerte a nivel general. Y creo que en el suelo es mejor porque es que Gilbert Bans se pega contra los mejores del mundo. No en el entrenamiento, no es que estén... No, no. Es que Gilbert Bans va a las mejores competiciones del mundo cuando no tiene peleas de UFC y se mide contra ellos. Y aparte también se entrena en Sanford. Sí, sí. Bueno, pero Belal entra con el Javier. Pero antes entraba en Milwaukee con los de Rufus, ¿no? Creo que antes de ese año. Y entonces, creo que si lo analizamos así de pelea, veo a Gilbert superior. Pero Belal Mohamed es el típico hombre que te puede empezar a castigar con el jab, que no midas bien la distancia, que te haga un minuto de jaula que no se te dé bien pero que sirva para que te canses. Creo que es una de estas personas que por su estado de forma puede acabar con las previsiones más esperadas por todos y más fáciles de hacer. Sí, pero creo que no tiene lo suficiente para dominar a Gilbert. Ni de pie, ni en lucha, ni en el suelo. O sea, creo que es un gran peleador Belal Mohamed, pero se va a quedar un escaloncito por debajo de Gilbert que es top mundial en todo. Yo creo que sí que tiene lucha mejor que Gilbert Banks, pero que llevarte el suelo a Gilbert Banks no me parece lo más inteligente del mundo y ese control que tiene, sobre todo tiene esa lucha de control de aguantarte la posición, un poco parecido a lo de Mardi Akiese con todas las diferencias que hay entre los dos peleadores, creo que contra Gilbert Banks no es lo mejor del mundo. Puedes intentar ganar la pelea a hacer dos asaltos de control y llevarte la posición. Sí que es verdad que por ejemplo Gilbert Banks es más alocado, Belal Mohamed es como que le pone más pausa a las peleas, entonces si lo ve mal igual le puede hacer la pelea fea y puede amarrar un poco la pelea y es de estas personas que por lo que sea encuentra la forma de contraatacar tu golpe. Es un tipo inteligente. Sí, pero que te pasa una mano y dices, con qué poco estás robando el asalto poco a poco porque nosotros cuando hacemos un análisis de las capacidades del striker de uno no nos detenemos a decir es que pasan muy bien las manos y eso le permite tomar menos golpes y al final gana el asalto. Que tiene pequeños detalles que no sabes por qué está ganando el asalto si no lo tenía en la previa. Pero ¿quién ha dominado a Gilbert Banks en grappling? ¿Quién le ha conseguido tirar y pesarle? Hamza Chimaev. Sí, pero aparte de un nivel de lucha como el de Hamza ¿quién más de esa división puede con Gilbert Banks? Ya, pero ya sabes cómo son las peleas. ¿Cómo iba...? Tampoco lo dominó tanto en el suelo. No, y no lo dominó tanto pero cuando le quiso tirar porque hizo la pelea esa loca al final lo consigue tirar alguna que otra vez y lo intenta tirar de las formas más tontas del mundo sin inclinar las rodillas directamente inclinando la cabeza solo. Pero es un poco por ejemplo ¿cómo podíamos perder que Balisvili iba a arrasar contra Peter Jan? Este es el tipo de cosas que Belal Muhammad puede sorprender mucho. Sí, a ver, una pelea es una pelea puede pasar cualquier cosa a la hora de ahí de que yo qué sé puedes entrar más frío de lo normal puedes torcerte la rodilla antes de entrar tu cabeza puede estar en una discusión con tu manager o con tu parienta pueden pasar mil cosas y es verdad que Belal Muhammad hace ese tipo de peleas como tú dices da un par de detalles que se asegura un asalto sin haber hecho grandes cosas pero yo creo que estoy con César creo que le veo pocas posibilidades de ganar a Gilbert Burns puede pasar puede pasar pero es que arriba veo más potente a Gilbert Burns le veo más alocado de verdad en la lucha yo veo un 50-50 y abajo no veo comparación posible o sea si queda abajo incluso en una posición de desventaja creo que Gilbert Burns es el favorito incluso cayendo en una posición mala si si bueno es que aquí lo pasas con la espalda en el suelo no es superiación pero es bueno si no es muy bueno por cierto si estáis aquí seguidores que veis Generación MMA en nuestro Patreon hemos grabado ya los dos vídeos de Patreon para esta semana uno es analizando la actitud de Francis Enganu con One Championship a quien ha rechazado 20 millones de euros por pelear y también tenemos a César Alonso probando el chat GPT y contándonos sus experiencias más cositas sabéis que tenéis todo el contenido todo el merchandising de Generación MMA en la web de Fight Doctrine tenéis un link abajo en la descripción Héctor te interesa que esté el link si no está no compras no te llega el dinerito y bueno por último despedida de este programa por cierto la siguiente Fight Night es interesante no paramos en ningún momento sabéis que podéis ver todos los eventos en Eurosport pero es muy buena cartelera también creo que la de dentro de dos semanas ya menos ¿cuál es la siguiente que se me ha ido? la... es que eres un cabrón tío como me has expuesto pero porque he visto que tenía muy buenas peleas vamos a buscar en el Tapology que lo tienes ahí puesto vienen buenos eventos de UFC como te digo el de dentro de dos semanas es el que menos el siguiente a ver si lo encuentro aquí tenemos ahí por ahí a Emeto Puria que hay cara a Farr Rosestrup contra Almeida pero no es solo por el combate principal sino que tenemos a Anthony Smith Johnny Walker tenemos a Mackenzie lo habíamos visto que no estaba mal a D-Rod contra Ian Machado Garry Tim Minx contra Morono o sea Matt Brown Cody Stayman Carlos Hulbert tenemos muy buenos el siguiente es que yo creo que no tiene ni cartel principal de momento a ver que te lo diga creo que se ha caído Brendan Allen que estaba por ahí se ha caído Aldana que se va a la pelea de Nunes que se va a enfrentar contra Pennington y de momento tenemos a Sabasian contra Anthony Hernández le falta una buena pelea a este evento y van a poner el al de Brendan Allen ¿no? ese evento y se ha caído yo creo que ese era el de antes del de Ilia y se ha pasado al de Ilia pero bueno en ese tendremos a André Fiallo a Joaquin Buckley a Michael Johnson a Cabralina Cowie Alkevich a Chase Hooper y a Latifi bueno son buenos se viene buena acción en UFC ya sabéis que podéis verlo en Eurosport esto lo hago porque nuestro jefe quiere que se vea más la marca Eurosport por ahí dale caña así que nada os mandamos un abrazo que nos deis un buen like que nos escribáis en comentarios quienes pensáis que son los favoritos cada comentario cuenta nos vemos chao chau chau